En el día de hoy vamos a estar teniendo un video vlog de un día conmigo aquí en Cuba Para esas personitas que me lo piden en los comentarios de los videos, pues felicitaciones Aquí se los dejo, espero que este video les guste muchísimo Vamos a estar haciendo tareas del hogar, vamos a estar recogiendo, fregando y haciendo de todo aquí en Cuba No te puedes perder este videito, es súper 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 importante, además está bastante divertido ¿Cuál es la grabación? ¿Cuál es la grabación? A ver, me tiene ya nervioso Es YouTube, es YouTube, me tiene ya nervioso Buenos días familia, me acabo de levantar, mírame la facha Un día aquí en Cuba, lo que lo voy a estar grabando el día de hoy, un día conmigo aquí, mírame esto Tengo hecho el torniquete, pero tengo los pelos allá por afuera Ustedes me vengan así, pero es tarde ya, son como las 11 de la mañana Miren la casa, miren la cama y mi mamá como está Y está lavando, ustedes saben que es fanática de lavar Y me toca fregar Me toca fregar todo eso que tenemos ahí Así que voy a fregar para después desayunar Y... Vemos capaz Veremos capaz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Así quedó Bueno, ya terminé de fregar Así que voy a prepararme el desayuno Aunque casi que son las 12 del día Dormí mucho porque ayer me acosté tarde Subiendo el video que se va a estrenar hoy Hoy viernes en el canal Y entonces me acosté como a las 4 de la mañana Porque la conexión estaba malísima, señor Y el video no se subía Y entonces por eso me levanté tan tarde Voy a desayunar y entonces almorzaré como a las 2 de la tarde Nada Estoy de vacaciones, por eso es que hoy viernes estoy en la casa Por eso se lo preguntan Salí de vacaciones de trabajo para poder grabar más videos para el canal Porque lo prometido es deuda Yo me lo propuse, empecé desde el día 1 el que me lo propuso Así que nada Videos lunes y viernes del Getty Dayana a las 6 de la tarde Ese es el plan Me voy a preparar un pan con mayonesa Y un poquito de refresco de limón Es pronto la van a decir Es otra vez se los enseño para que ustedes vean como es Hoy está blandito Así que no lo voy a tostar ni nada Porque como está blandito No se falta tostar Yo no tengo ni mucha hambre Pero bueno No se puede perder la figura Bueno si me están viendo por primera vez Yo me llamo Elita Dayana Soy youtuber cubana Vivo en Cuba, en La Habana Y nada Voy a decirme No puedo desayuno y me cambio señor Pero esta pijama y también me queda lindísimo Es que yo no sé Cada vez que me levanto Yo siempre me quiero quedar con el Miren la mayonesa Esto venía en otro pobo Y mi mamá la metió en un poquito así Para volver a la jefri Pero me la metió Entonces como les estaba contando A mí me gusta quedarme con el pijama Pero me lo tengo que quitar Porque hay que hacer cosas No me voy a pasar todo el día con el pijama Ustedes no entienden Miren Así que Yo estoy hablando bajito A ver si después no se escucha la voz Y nada Me volví a pasar Tenía el micrófono apagado Bueno Ya lo lo entiendo Miren Este es el refresquito Me voy a tomar Este limón Sé que te refrescos hacen daño Pero Yo me he hecho un poquito Y además le he hecho azúcar Para no tomármelo tan puro Tampoco Y preparármelo Este es el vasito Para irme Este vasito de noctuos Me voy a preparar aquí Y nada señores Cuéntenme Cómo les va la vida Cómo les van los planes futuros Pues yo les cuento Que yo estoy Enfocada La verdad que sí Me estoy Enfocando Déjenme coger la azúcar Pues me estoy Enfocando Miren ya Ahora le he hecho agua Y ya Me estoy Enfocando En mí Estoy haciendo Lo que siempre He soñado hacer Y por una cosa Por otra No podía Y nada Usted dirá Cliente ¿Qué es lo que nos está grabando El día de hoy? Bueno A mí me han dejado mucho En los comentarios Que a ustedes les gustan Los videos aquí en mi casa Así de cubita Y eso Y pues yo estoy cumpliendo Con ustedes El video Lo que ustedes me piden Porque ustedes Son los que me ven hoy Así que Pues nada Que si me está viendo Por primera vez Que no se te olvide Suscribirte a este canal Y el botoncito Que se encuentra por abajo Que dice suscribirse Que es completamente gratuito Y dejame un like Si este video te gusta Además en un comentario Tú me puedes comentar Lo que tú quieras Y si eres de los que no te ha gustado Comentar Pues ya habéis dicho Me puedes dejar un corazón Un aplauso Una para más Oye lo que sea Lo que sea Lo que tú quieras Tú me lo dejas ahí Pues nada Voy a buscar Voy a echarle agua Al vaso Y voy a desayunar Para seguir recogiendo la casa Lo que pasa es que En esta semana Me toca a mí Porque mi mamá y yo Nos dividimos No sé si a ustedes Se lo dejo contar Mi mamá y yo Nos dividimos Y la semana Una semana Me toca a mí Hacerlo todo en la casa Y la otra semana Le toca hacerlo todo a él Y estoy en la mía Pero mañana es sábado Y termino mi labor Pues voy a desayunar Señor Y termino mi labor Y termino mi labor Y termino mi labor Bueno Ya me cambié Aquí en Cuba las mujeres andamos así muy, cuando hace mucho calor nos ponemos mucho alegrita y estas blusitas también, porque no sé, es ropa cómoda y además uno aquí no se viste tanto si no es para ir a algún lugar a salir o algo así así que aquí donde usted me es yo estoy muy bien mi mamá está teniendo la ropa que ya la lavadora terminó de lavar bueno señores, vamos a ir a la barbería para sacarme las cejas y después ustedes lo ven porque ustedes nunca han visto eso mire que ella está ahí atrás está cogiendo sol ella quiere ir tú quieres ir, eh tú quieres ir tú quieres ir, mami mire cómo me voy a poner la cabeza de lado yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, mira que linda. Saluda, que a mí me saludaba. No tuve que virar a coger dinero porque... Ella no me ha llevado el dinero para el bonito. Hay que comprar un tomate o algo para la comida de hoy porque... Y en la casa no tenemos ni tomate ni nada de eso. Así que... No, miren... No, miren... Mi prima, Zule. Mándale un besito a Sammy. Sammy, mi puta bella, mi preciosa, mi chinota. Bueno, yo siento un perro, pero no sé cuál. Sí, ese a mí. ¿Cómo es ese tomate? 60 milímetros, 50 milímetros. 7 milímetros, 50 milímetros. Mami, compro tomate. Tomate. Somba. Niña, claro, se me viene un jugo tan grande porque yo lo pico así y así, mami, lo pico. Mami, compro tomate. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la grabación? A ver... Me tiene que ver el dios. ¡No! Me tiene que ver el dios. No, pero no es a ti, es a mi mamá que está comprando y es... ¿Esto sale el taco y feo? 2 y medio tiene ají, de boniado. No. Y los tomates... ¡El chaflor allí! un chico allí ahora tenemos una televisión no, pero este no es para nada malo no chicas, que es joder, era mío no me importa a mí si no le he devorado a nadie ¿tenió un mojito? un mojito barrique nada le debo yo a nadie que está aquí es un ladrón ¿dónde es que está la calabaza? me dijeron para abajo vamos a ir de ahí a ver si hay calabaza voy a comprar la calabaza porque no tengo porque yo no las quiero tengo que comprar la calabaza para la perra de ahí para allá los perros ay mami, para la perrita para la perra, porque cualquiera que te oye Zulema, espérenos ahí Zulema ahora no encontramos la calabaza y mía come boniato y calabaza así que vamos al tercer puestecito allá porque en el otro que íbamos tampoco había y aquí está familia, la calabaza ay, ¿por qué compraste una calabaza entera? porque no la libre es muy bien ay ya no va a hacer nada miren lo que compró mi mamá tomático y lo ponía tico para niños y la calabaza y la calabaza y la calabaza a ver los otros días yo hice la mitad y hoy voy a hacer la otra mitad lo voy a poner aquí para que se descongele y por aquí está mi mamá preparando la comidita para mí ahí está su pollito y por aquí la calabaza y pues nada familia, que me puse a hacer cosas en la casa a terminar de cocinar y eso y que se me olvidó que estaba grabando el vlog me puse después a editar un video y luego me fui para el gimnasio y se me olvidó despedir el video pero nada, espero que este video les haya gustado mucho son como casi las 12 de la noche y voy a editar este video ahora mismo hoy mismo y nada que si les gustó el video no olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos dejar su like un comentario comentando que les ha parecido el video y nada que nos vemos en un próximo videito que los quiero hasta la próxima